Saludos amigos cofrades El sábado 3 de julio la hermandad del Carmen de la colonia Santa Inés En el acto les presentaron el nuevo escudo de la hermandad que incluye el monte Carmelo, la portada de la antigua fábrica de ladrillos de la colonia de Santa Inés, símbolo del barrio y el escudo que ha sido diseñado por Salvador Aguilar También en el acto presentaron el cartel del 2021, obra de Águeda Núñez Ortigosa Desde la Asociación de Salvación e Encarnación hace en oficial la nueva ráfaga dorada para María Santísima de la Encarnación Realizada por Pedro Angulo y adquirida por la Asociación para suprir a la que fue sustraída en el asalto a la capilla El propio orfebre ha colaborado con su aportación para dicha adquisición El Cabildo de Hermanos de la Cofraría de Estudiantes Ha aprobado la restauración del Coronado de Espinas Y la intervención sobre la policromía de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza El 6 de julio de 2021 El Cabildo de Hermanos de la Cofradía de Estudiantes Ha aprobado por unanimidad la restauración del Santo Cristo Coronado de Espinas El imaginero y restaurador Juan Manuel Miñarro Será el encargado de llevar a cabo dichos trabajos de restauración Miñarro ha realizado ya un completo diagnóstico de la obra Y ha elaborado una propuesta de intervención integral de la imagen Los trabajos tendrán una duración aproximada de 5 meses Y se espera que el Cristo vuelva al culto para finales de febrero de 2022 De cara al triduo que se celebra en su honor durante los primeros días de cuaresma Asimismo los hermanos también han aprobado por unanimidad La propuesta de intervención sobre la policromía de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza A cargo del artista malagueño Francisco Naranjo Beltrán En el caso de la imagen de la Virgen Los trabajos tienen como objetivo devolver a la imagen su aspecto original La duración aproximada de la intervención es de 2 meses y medio Y se espera que la titular pueda regresar al culto para el triduo en su honor Que se celebra a mediados del mes de diciembre Nuevamente la archicofradia de la aspiración de Málaga nos presentan Como van los trabajos del trono de María Santísima de los Dolores Coronada El frontal del trono tras la finalización de la primera fase de restauración Por parte del taller de Ramón León Orfebrería es lo que estamos viendo ahora mismo Y Francisco Naranjo Imaginería y Relieves Málaga nos presentan en la primera fase de restauración Ramón León Orfebrería es lo que estánifying el que están residentes en la siguiente fase de restauración Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.